El gas para que no le genere más gaso y llevarlo a... A llave de manera. Ajá, igual la instalación sería igual básica. Así que está. Como está ya la corriente, ahí debe estar y pues está todo el equipo. Así es, vamos a regresar con otra mangueta de tres que sirve. Pero la otra, la verdecita, ¿no te sirve? No, al menos que le cambiamos la... ¿La manguera? No, no se sirve. Sí. No, no se sirve. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video